¡Diálogo urgente! Yo estoy contento porque el señor Robinson... Qué barbaridad. Galvez estaba con la cara. Tenía algo, sí, personal. Siempre salía como una guinea corriendo. ¿Va a pesar el jefe que yo quiero trabajar? No, porque él picotea. Para que el público, y entre el público el primero... Robinson siempre ha estado preparado para la reforma. Es que nos rotamos y las veces que César viene acá con nosotros, coincidencialmente a Robinson no le toca estar en el set. Hoy sí. Bueno, tengo ese privilegio. Además del suyo. Sí, señor Alcántara, que tome nota ahí, por favor. Vamos a que él sepa por qué. Pues mire, vamos a hablar de... Vamos a esto, señores, porque aquí hay poco tiempo y hay muchos temas. Y nos puso contra la espada y la pared, con el tiempo, condicionando su próxima visita a Diálogo Urgente. Es que el público nos honra. A ustedes, por supuesto, que lideran este espacio, pero vamos a aprovecharlo. Yo quiero empezar, señores, hablando... El tema de la reforma. Aquí no... Sí, ese es el tema. No se puede obviar esto. Y empezando por la... Y quiero que el titular de esta entrevista sea la incoherencia de Luis Oinader y el gobierno del PRM y la ineficiencia de ellos. Ese es el titular. Y vamos a... Hasta el titular, implántalo. Vamos a desarrollarlo. Sí, vamos a desarrollarlo. Vamos a empezar con... Aquí hay un hilo de tweets del 2016, 2019, 2018, del hoy presidente de la República, en ese momento candidato presidencial. El señor director, si es tan amable, ahí lo tiene. Miren ahí. Vamos a empezar con el primero. Dice el señor Oinader, el 16 de abril del 2016, la solución al déficit no son más impuestos, como pretende el gobierno, sino reajustar el gasto, acabando con el dispendio. Dice también Abinader en el 19, la reforma tributaria más exitosa fue la del año 92, donde bajó la tasa de impuestos, dando como resultado que la economía de las personas aumentara y la informalidad disminuyera. Dice el presidente Abinader en el 2018, desde el gobierno vamos a direccionar los impuestos de todos para financiar el desarrollo nacional. Y dice el presidente Abinader, la nueva reforma fiscal que anuncia el gobierno es un reconocimiento al fracaso de su modelo de más endeudamiento y de más impuestos, no más. Estamos diciendo, señores, que el presidente de la República está diciendo exactamente lo que ahora decimos nosotros de su propuesta de modernización fiscal. Y el presidente del PRM, mi buen amigo José Ignacio Paliza. Su buen amigo. Muy buen amigo, tremendo caballero. Es importante que se sepa. Y dice él, en el 2012, dice, no comí, ni tomé, ni bailé en esa fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué debo pagarla? No a la reforma fiscal, sí a la reforma moral. Yo no soy pariguayo. Estamos viendo que la posición de los amigos del gobierno en ese momento, con respecto al pacto fiscal, ¿qué dice la fuerza del pueblo? ¿Qué dice el presidente de la República? César, pero escúcheme, cuando ellos hablaban de esa manera, ¿no era por la situación del momento? Ellos estaban hablando. ¿Qué decían ellos? Nos están imponiendo una reforma fiscal para aumentar impuestos. Cuando lo que debió haberse hecho era mejorar el gasto, reducir el gasto del gobierno y si se va a hacer algún tipo de modificación, que sea para beneficiar a la sociedad y a la parte productiva del país. Pero ellos lo decían desde fuera. Perfecto. Es lo mismo usted entrar y además el ser humano tiene derecho a cambiar. Dele ese chance. El ser humano tiene derecho a cambiar y tiene derecho a que en cuatro años haber hecho todo lo contrario para beneficiar al país. Ellos hablaban de dispendio, de despilfarro de dinero. Y eso es lo que ha hecho el gobierno. Esta reforma fiscal, y seguimos con el señor director, ¿para qué es? ¿Qué dice el gobierno? ¿Para qué es? Ahí hablo, por eso el titular de la entrevista quería que fuera la incoherencia de Luis Abinader y su gobierno. ¿Para qué dice? Excelente nombre. En la... No, en la marro allí, primero. En la... El señor ministro de Hacienda dijo que esta reforma, en su... Una presentación que hizo, por cierto, una gira más grande que los hermanos Rosario y que Johnny Ventura juntos. Don Jochi y Vicente. Don Jochi y en todos los medios de comunicación. No sé qué raro que nos vino el más importante, que el diálogo urgente, no lo vi aquí. Dice que es para atender las demandas de la población relacionadas con los servicios básicos. Aquí está. El señor director la tiene, por si no, el apreciado Calimán, como todo un karateka en retiro, puede... Pero ayúdenlo. Ahí está. ¿Y qué son los servicios básicos? Señores, lo sabemos, la educación, la seguridad ciudadana, el medio ambiente, la salud, etcétera. Es decir que para eso es que se hace una reforma fiscal. Pero cuando vemos el detalle, ahí está. Muchas gracias, señor director. Pueden seguir con la próxima gráfica. Esta reforma fiscal, señores, el 72%, la próxima... Ah, bueno, la puedes dejar ahí. La puedes dejar ahí. Vino con su powerpoint. El 72% va, señores, al consumo. Es decir, todo lo estamos poniendo al ITEBI. Por eso es que al ITEBI, Germania Montaz dice que esta es la reforma de los mangos bajitos. Usted está buscando la solución más fácil para obtener mayores impuestos. Este gráfico es interesante. Dijimos que el objetivo fundamental de la reforma es mejorar los servicios básicos de los ciudadanos. Pero, ¿a dónde van los recursos obtenidos de esta reforma que propone el gobierno? El 50% de los recursos no impactará directa ni indirectamente la demanda de la población de los servicios básicos. El 20%, 22 mil millones, van a la recapitalización del Banco Central. Y el 32% tendrá un impacto dentro de tres años. Podría tener un impacto dentro de tres años. Es decir, que el fundamento principal de esta reforma, que es mejorar de inmediato los servicios básicos, no se cumplen. Es decir, de entrada, el objeto de la reforma se cae. Decía del presidente ayer, don César, que la reforma, incluso el propio PRM o gobierno, no será beneficiada porque eso se verá de tres años adelante. es que esto no es un asunto para beneficiar al gobierno, esto es un asunto para beneficiar al pueblo dominicano. Y sigo con el tema de la coherencia. Señores, a la gente, ustedes, ciudadanos que nos están viendo, se le va a incrementar de un 10 a un 15% la retención sobre honorarios. Usted es abogado, médico, profesional independiente. Un 15%, si usted va a tener ahora, que se le va a retener. De un 25 a un 27 el impuesto sobre la renta. Vamos a eliminar el Confortur sin analizarlo de golpe y porrazo. ¿Cómo se va a desarrollar ahora Pedernales? ¿Cómo se va a desarrollar Puerto Plata, Punta Bergantín, por ejemplo, que son proyectos nuevos e interesantes del gobierno? ¿Cómo tú vas a mantener el gran crecimiento de la hotelería financiera y de negocios que hay en la ciudad de Santo Domingo? Ustedes ven por doquier los hoteles. Pero también estamos afectando la industria. Hay una ley que hablaba Manjín Díaz ayer en el fabuloso foro que sostuvo Omar Fernández. Decía Manjín que la ley de proindustria no entiende por qué esa ley se está afectando y se está quitando. Señores, el sector de construcción, el fideicomiso inmobiliario, que fue el primer fideicomiso, la ley de fideicomiso se hizo en el 2011, que ha beneficiado al sector de construcción sobre todo para reducir el déficit de viviendas en la República Dominicana, será eliminado. Pero será eliminado, se le va a aumentar el IPI, entonces, la vivienda se bajó de 9 millones a 5 millones. Es decir, el sector de construcción va a ser destruido, totalmente destruido. Pero tú tienes sectores como el cine, por ejemplo, la industria del cine. Señores, una industria que está naciendo, que tiene apenas 10 años, con incentivos. No son subsidios que tiene la ley de cine, es incentivo. Estamos hablando de 25 mil empleos, 370 empresas que dependen del cine. Antes venía una multinacional a hacer una película y tenía que traer los camarógrafos, la tramoya, el sonedista, hasta los maquillistas lo traían. Lo que se alega, y no lo he escuchado para aclarar, que han sido de los proponentes de la reforma, de los que han estado promoviendo la reforma, lo que se alega a algunos miembros del gobierno es que con esa ley del cine se abusaba, se abusaba con el tema de una producción de X películas. Lo que se prestaba hasta para la vaga. En el foro del diálogo fiscal ayer y también lo dijo el presidente Fernández en la voz del pueblo el lunes de esta semana, todas esas leyes de incentivos se pueden revisar y es cierto que en algunos casos ha habido abusos y excesos del uso de la ley porque usted los revisa. ¿El presidente ha manifestado estar dispuesto a eso? No, él no lo ha manifestado porque en el Congreso Nacional hay un proyecto de ley eliminándolo. ¿Cuál es la manifestación? Eso es mentira, eso es falso. Hoy comienzan las vistas públicas, se va a escuchar a comenzar a escuchar Vamos a llegar a la conclusión al final, querida Belkis. Vamos a seguir con el bombazo fiscal. No hay problema, seguimos en YouTube. No tengo problema. Ya resuelve el problema. Señor director, póngame el bombazo a los alimentos. Señores, ¿qué va a pagar impuestos ahora? La botellita de agua, la avena, la carne de cerdo, la carne de res, los chorizos, la longaniza, la mortadela. Usted decía Belkis esta mañana, que muy bien, el plátano no paga impuestos. Voy a hacer un mangú o el arroz, pero voy a hacer un locro de sardina y la sardina paga impuestos. Pero es mentira que el plátano no paga impuestos. Ah, pues es verdad que usted me estaba escuchando. Pero por supuesto, yo me oriento con usted, profesora. Señores, es mentira que el plátano no va a pagar impuestos. No va a pagar el 18 de la ITEB, pero el servicio de transporte va a pagar el ITEB. Entonces, ¿en qué viene el plátano? Viene solo. El plátano se monta en un taxi y viene al mercado. Hay que traerle un camión que ahora va a pagar el 18% del ITEB. El flete, el flete. El flete, pero lo va a pagar el 18, el del mayorista, al intermediario, al minorista y al detallista. Es decir, que tú no sabes hasta dónde va a llegar este corte. Y los sazones, los sazones. El salado, el señor, el salchichón, la tripa de embutido, la papa, la batata, la yutida, el ñame, el guineo, todos esos alimentos van a pagar impuestos. Es decir, que ya comer no estará excepto de impuestos. Pero lo peor, uno de los más terribles que tiene este bombazo fiscal del gobierno del PRM es, señores, el impuesto a los libros. A los libros, diccionarios, diccionarios de contenido educativo, didácticos, señores, libros de estampas para niños. O sea, los niños que ya tienen una deficiencia de que no entienden lo que leen los niños de 10 años, o sea, no entienden lo que leen ahora ni siquiera los libros de estampas podrán comprar. Ni los padres van a entenderlo. Lápices y lapiceros tizas, señores, la tiza y la pizarra. O sea, es un país que tenemos 13 años de atraso en el desarrollo de nuestro sistema educativo a pesar de haber invertido 80 mil millones de dólares provenientes del 4%, entonces no. Entonces, ¿dónde viene ahora? Todo eso es de aprobarse como está, pero si hay una revisión en cada uno de los que se ha planteado. Pero es que usted debió empezar por el principio, usted debió, bueno, antes de someter esa reforma, usted debió llevarlo a lo que dice, donde dice la constitución, que es el Consejo Económico y Social, y ahí, con todos estos sectores que se podrían o que se están viendo afectados, usted dialoga, usted conversa. y entonces de ahí sale una salida. Porque, por ejemplo, ¿qué está buscando? ¿Qué busca? Y donde quiero ir para concluir el titular de la entrevista. Él vino hoy decidido a eso. Es con el tema de lo errático, lo ineficiente y los incapaces que son los funcionarios del gobierno del PRM encabezados por el presidente de la República, que es el más incapaz de todos. ¿De qué estamos hablando? Estamos buscando el 1.5% del PIB para las recaudaciones, ¿verdad? En este paquetazo, bombazo fiscal. Estamos hablando de 122 mil millones de pesos. Eso es lo que estamos buscando. Pero en estos cuatro años, y señor director, esta gráfica, sí, por favor, les ruego que la coloque, el PRM aumentó la nómina de empleados públicos en 100 mil empleados. ¿Usted sabe lo que es 100 mil empleados? Señores, desde los gobiernos de Balaguer a la fecha, en los cuatro pasados, en los cuatro pasados, desde los gobiernos de Balaguer a la fecha, cada año, cada año aumentaba, mírenlo ahí, miren qué interesante, cada año, señores, se incrementaba la nómina en 2.500 empleados. En estos cuatro años, en 25 mil empleados al año. Pero estamos hablando que ese costo de los 100 mil empleados nuevos en estos cuatro años son 135 mil millones. ¿Cuánto anda buscando el paquetazo? Dijimos anteriormente, 122. Es decir, que sencillamente, con volver a la nómina del año 2019, se resuelve el paquetazo fiscal. Ahora usted dirá, bueno, pero la reforma, pero la reforma, pero la reforma no es, me da la ganar, pero vamos a la incapacidad del gobierno. ¿Tú estás contribuyendo al desempleo? Vamos, no, no, yo estoy contribuyendo. pero volver al 19 ese desempleo. Porque yo prefiero que esos 100 mil empleados nuevos estén en el sector cine, en el sector industria, en la industria del ron, en el emprendimiento, en la educación, que generemos las condiciones para que la gente emprenda, para que haya más oportunidades de trabajo para los jóvenes, no que sean botellas. Porque si yo le invertí 100 mil empleados al gobierno, ¿por qué pasaporte es peor? ¿Por qué impuestos ahora es peor? ¿Por qué el Intran es peor? ¿Todas las instituciones son peores, con más empleados? Entonces, esos empleados, o la curva de aprendizaje es muy lenta, que en cuatro años no han sido capaces de aprender cuáles son sus funciones públicas o no están trabajando. Ahí estamos hablando solo en empleo, señores, 135 mil millones de pesos. Entonces, la eficiencia del cobro, de impuestos, que es un índice que se mide, en estos cuatro años se ha mantenido estable. O sea, si usted busca esa curva, el 1% se mantiene exactamente igual, es decir, que han sido más incapaces de cobrar. Pero, ¿cuánto han gastado? Miren cuánto ha gastado este gobierno en los últimos, en los pasados cuatro años. Lo que nunca ha visto, lo que nunca se gastó, 5.3 trillones de pesos, ahí está. ¿Trillones? Miren el número. Eso da grima. No, pero yo no sé leer. 5.231 1.500 millones de pesos. Es 5 millones de millones de pesos. Eso no lo ha gastado nadie en la historia, no lo ha tenido nadie para gastar. Y usted me está diciendo que somos deficitarios en todo. Y usted, ¿cuál es la grandeza de la República Dominicana? Que los últimos 20, 25 años hemos crecido sosteniblemente en un 5, 6%. y usted está utilizando eso para destruir el motor productivo que lo ha logrado. César, lo que ustedes están haciendo ahora, desmontando todo eso, que no lo veo mal, porque de eso se trata la democracia y la oposición. Ahora, lo que ustedes están haciendo ahora era lo que ustedes le corrían en los gobiernos del PLD que no querían también implementarla. Yo le voy a decir a usted lo siguiente y quiero concluir con el titular de la entrevista. La coherencia. Correcto. Leonel Fernández es el político más coherente que tiene la República Dominicana. Usted nunca le va a encontrar un video al presidente Fernández diciendo que yo dije, que dije Diego, porque el primero que habló de reforma que se llama Leonel Fernández Reina en el año 2012 cuando promulgó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Correcto. ¿Qué dice esa ley? Le pido al señor director que la coloque, que habla de una reforma fiscal que es la que manda la Constitución a través de esta ley que debe ir al Consejo Económico Social. Dice, debemos impulsar una reforma fiscal integral basada en la progresividad y en la transparencia tributaria orientada a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad de largo plazo en las finanzas del sector público consolidado en el marco de una ley de responsabilidad fiscal que permita implementar políticas contra cíclicas no contra reformas y establece normas y penalidades para garantizar su cumplimiento. Eso dijo Leonel Fernández en el 2012. Pero ahora no sencillamente decir que estamos opuestos y que no entendemos. Ya dijimos que había que reformar pero dijimos cómo a través de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo cómo había que hacer una reforma tributaria gradual para llevar la presión impositiva de nuestro PIB del 13% que rondaba ahí al promedio mínimo de América Latina por lo menos de un 20%. Estamos ahora en 14.7% todavía muy lejos de ese promedio. Pero Leonel Fernández hace una propuesta el lunes y es la última lámina que agradecería que el señor director coloque es cuál es la propuesta que nosotros estamos como fuerza del pueblo pretendiendo que se haga. Es una propuesta que tiene cuatro ejes. El primer eje es la equidad en el sistema tributario. Tú no me puedes ahora penalizar a todo el que paga y a todo el profesional. La disminución del gasto ya vimos cómo se aumentó la nómina cómo se está gastando cómo se gasta en publicidad nada de eso se está tocando en esta reforma tributaria es decir el gobierno no se está poniendo los pantalones. Señores la reducción de la evasión fiscal ustedes saben según los economistas que ayer participaron en el interesante diálogo fiscal del senador del distrito Omar Fernández cuánto es la evasión fiscal entre ITEBI y Impuestos sobre la Rentas el 4% del Producto Interno Bruto estamos hablando de 400 mil millones de pesos 400 mil millones de pesos es decir mucho más que el doble de lo que se busca esa es una de las propuestas de Leónel Fernández y la Fuerza del Pueblo y finalmente el cuarto eje de esta propuesta es incentivos y confianza para atraer a la formalidad si tenemos un mercado que tiene el 57 58% de informalidad motívelo a que ingrese a la bancarización que ingrese a la formalidad y usted va a generar una cantidad importantísima de impuestos y de tributos para el Estado Dominicano a través de eso es decir fíjense como empecé con la coherencia y la incoherencia quienes somos coherentes quienes son incoherentes el presidente Fernández no solamente ha hecho observaciones claras y nuestro partido a este bombazo fiscal pero también hemos presentado una solución por eso que él ha dicho lo reiteró ayer que esta reforma hay que retirarla ese bombazo eso no sirve eso es lesivo ni a partir de las vistas públicas no olvídense de las vistas públicas sáquenlo de ahí vamos a llevarlo al Consejo Económico y Social y ahí vamos entonces con todos los sectores a dialogar vamos a buscar un consenso que no sea tan lesivo tan dañino tan perverso para el estómago del dominicano para el cerebro del dominicano para la tranquilidad del dominicano y para el futuro de nuestro ser está haciendo drástico también usted para el cerebro también para el cerebro porque si te están poniendo impuestos a la educación no puedes alimentar a los libros usted que leje un libro ahora el libro le sale más caro si no se saca del Congreso de la República el proyecto de ley como bien pide el presidente Fernández ustedes no participarán en nada ni en vistas públicas ni en diálogo es que no es el presidente Leonel Fernández que está pidiendo que se saque del Congreso él lo ha dicho pero yo pienso que aquí hay que se yo tres millones de viviendes en el país algo así esa cacerola está sonando todas las noches todas las noches están sonando las cacerolas hay pueblo que está pidiendo no al bombazo fiscal es la población el único líder político que lo ha dicho y encabeza la oposición el doctor Fernández ha dicho que hay que retirarla hay que retirarla pero la pregunta que hace Robinson la participación de fuerza del pueblo desde sus diferentes secretarías no participaría en esa reforma no en esa reforma en las conversaciones en el debate que hay ahora que se abre hoy nuestros diputados ahora el bombazo fiscal está en la Cámara diputados y nuestros legisladores que hay varios en la comisión están ahí echando el pleito ahí pero en contra de eso es que eso no puede ser es inaceptable esa reforma César entre todos estos temas hay una información que dio el diputado Elías Baez y decía él antes de ayer de que el artículo el artículo 110 de la constitución establece de la habla de la de la retroactividad y dice que tomando en consideración ese artículo el presidente Fernández no puede ser candidato eso es así yo nunca he visto que se legisla para el pasado nunca he visto una legislatura todas las legislaciones son a futuro eso es un tema que no está en discusión ese diputado creo que es un muchacho joven nuevo es bueno que que busque jurisprudencia y que lea la constitución para que haga pero en esa reforma constitucional no habrá no habrá la idea de alguien que quieran eso puede haber de todo o sea esto está fíjate que una una legisladora saltó con una barrabasada ahí en la en la asamblea la amiga de Gustavo Sánchez la amiga de Gustavo Sánchez ¿cómo es posible que una legisladora y una senadora César y cómo se aprobó la constitución ustedes ya ya está aprobado hemos hablado de la reforma constitucional hoy no no era necesario pasó sin pena y sin gloria eso no mejoró ni la calidad de nuestra constitución ni la calidad de nuestra democracia eso es un total absurdo egocentrístico del presidente de la república la unificación él quería estar en la historia con que modificó la constitución y no hizo nada le cambió el nombre al procurador temas administrativos la unificación de las elecciones y los famosos candados lo que pasa es que él tenía claro él tenía claro que él no podía ir o sea todavía no se ha promulgado esa constitución pero con la constitución vigente que es la del la del 10 dos periodos y nunca más usted no podía ir presidente señor presidente por eso es que yo digo que la palabra petre no existe porque cualquier constituyente en el futuro vuelve y lo cambia yo digo que nosotros cuando maduremos como país a nivel institucional que ya algo sea petre eso se convierte en petre porque se respeta igual que el artículo 268 de la constitución que habla de nuestro sistema que somos un país nuestro sistema político republicano eso ya lo entendemos lo vamos a cambiar eso lo respetamos cuando el tema del 124 que es la forma de elegir al presidente esté en en la psiquis del dominicano será petre pero usted no valora usted no valora César que él teniéndolo todo no quiso nada pero en ese sentido es que él no podía hacer nada es que con esa constitución él no podía ir si él intentaba ir con esa constitución íbamos a volver para la calle hacer lo que hicimos en el 19 gracias César gracias a ustedes gracias señores cuando se está poniendo el programa que tú sacabas gracias a César Fernández miembro de la dirección política del partido fuerza del pueblo y de este grupo hace de media comunicación honorífico porque ahorita tengo una declaración jurada para decir que cobro aquí y como no lo vamos a ver feliz cumpleaños feliz cumpleaños César Fernández cumpleaños el domingo y su compañero y su compañero Calimán también mi querido amigo Calimán de muchos años Calimán que le lleva uno cuantos días yo me acuerdo chiquito mi mamá ya va con la visión y ahí estaba Calimán gracias a ustedes por su sintonía hasta mañana si Dios quiere feliz resto del día ya lo vamos urgente ya lo vamos ya lo vamos ya lo vamos urgente